Noticias de la Kings League Estaría bueno, ¿por qué no hacen un partido de presidentes de King League de acá contra los de allá? En un emocionante directo donde los presidentes de la Kings Americas compartían sus perspectivas sobre diversos temas relacionados con la liga, se desató una propuesta audaz que podría cambiar la dinámica de las rivalidades entre las ligas. Un partido de fútbol 7 entre los presidentes de la Kings Americas y los de la Kings League. Yo quiero pensar que aquí tenemos gente con, a la madre, es que, ¿puedo decirlo, Alana, y no te ofendes? A ver. Dilo. Con ovarios y con huevos para pararse y patear los penales, ¿sabes? Sí. Yo, ¿estás muteado, güey? Gabo. Nada, no quería hablar, no. Este, que todos juegan fútbol, o sea, esa es la diferencia también. Estaría bueno, ¿por qué no hacen un partido de presidentes de King League de acá? La idea fue lanzada por Bereber, uno de los líderes de la Kings Americas, quien planteó la posibilidad de organizar un partido de exhibición antes del próximo mundial. El formato propuesto sería un enfrentamiento de fútbol 7 contra 7, con los presidentes de ambas ligas liderando equipos en lo que promete ser un evento lleno de emoción y rivalidad amistosa. En el mundial, en el mundial, en el mundial, en el mundial lo podemos proponer que para el mundial hagamos un showmatch el día previo o algo. Fácil. Presidentes contra presidentes, güey. Me gustó. ¡Granco, fuerza! ¡Eso es el pinche! Presidente de la liga contra presidente de la liga. Pero nosotros teníamos... Presidente de la liga contra presidente de la liga. Los fanáticos ya están especulando sobre los posibles encuentros y estrategias que podrían desplegarse en el campo, y la propuesta ha avivado aún más la llama de la competencia entre las dos ligas. En las redes sociales, la noticia ha generado comentarios entusiastas y la anticipación está en aumento mientras se espera la respuesta de los presidentes de la Kings League a este desafío inusual pero emocionante. Mía, Vincent, lamentablemente. Con Chichero de entrenador, sí. Así que podemos empezar la banca quizá, Vincent y yo. Esa es la verdad. Se pondría bueno, ¿eh? Muy bueno. Fácil, fácil. ¿Qué significa eso? Estaría muy padre, pero nosotros somos como 30, y ellos son 12. No sé, pero nada más jugamos 7, ya. Ahora, ellos tienen al Kun y Casillas. No, pero ya son 24, ¿eh? Ellos tienen al Kun y Casillas. Y ya son 24, que están los de la Queens también, así que pueden apoyar ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué Kings Creed que ganría ese partido? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.